Y al último corte de las autoridades, COVID-19 ha cobrado la vida de una persona y hay 118 casos confirmados en todo el país. De ellos, 107 son pacientes ambulatorios y 11 continúan hospitalizados. 24 de los pacientes corresponden a la Ciudad de México, el resto está distribuido en 23 estados de la República. Además, se registran 314 casos sospechosos y 787 han sido negativos. Esta lista no incluye los últimos cinco casos registrados en Querétaro, Aguascalientes y Puebla. Todos ellos son pacientes ambulatorios con síntomas leves.